Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Y hay que verla bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Y hay que verla bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación, baila bonito ¡Gracias por ver! Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!